Si vives en una ciudad, es probable que durante el día veas un tipo de neblina amarillenta oscura en el cielo. A esto se le conoce como smog, y es una consecuencia del avance industrial que hemos tenido en el planeta. Desafortunadamente, esto es algo que hace mucho daño a la salud y al medio ambiente. Con el tiempo, puedes ser uno de los responsables de nuestra extinción y la esterilización del planeta. Pero, ¿qué es el smog y cómo podemos deshacernos de él? Smog es una palabra compuesta de dos palabras inglesas, smoke que significa humo y fog que significa niebla. Químicamente está compuesto por óxido de sulfuro, monóxido de nitrógeno, partículas de plomo, manganeso, níquel, cobre, zinc y carbón. Se produce a partir de la acumulación de gases y una alta presión en el aire, causando que el aire se estanque y se mezcle con los gases dañinos. Este fenómeno se puede dar por causas naturales y artificiales. Por la parte natural tenemos incendios forestales y volcanes en erupción, que producen componentes parecidos a los que se encuentran en el smog. Pero estos no los afectan de forma directa, ya que normalmente son desastres naturales que suceden lejos de la civilización, excepto por algunos casos. El smog artificial es el que nos perjudica de forma directa, ya que es más abundante en ciudades con climas cálidos, secos, soleados y en zonas donde hay muchos vehículos o una presencia industrial grande. Estos liberan grandes cantidades de contaminación a la atmósfera en forma de humo debido a la quema de carbono. En el caso de las industrias, estas pueden liberar otro tipo de contaminantes dependiendo a lo que se dediquen a hacer. Y la cantidad que liberen depende del proceso de la manufactura. Existen dos tipos de smog, sulfuroso y fotoquímico. El smog sulfuroso es el más común, es el que está presente en las ciudades. Este se debe a la contaminación por óxidos de azufre procedentes de la combustión del carbono, el cual reacciona con el vapor del agua de la atmósfera y forma ácido sulfúrico. Mientras tanto, el smog fotoquímico se debe a los óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles que reaccionan en presencia de la luz solar, produciendo una mezcla nociva de aerosoles y gases, lo cual produce esos atardeceres naranjas. Ambos pueden ser dañinos para la salud, de afectar gravemente a la gente con problemas cardíacos y respiratorios, haciendo más común las enfermedades como el asma, bronquitis y efisema. Si eres una persona con alergias, te afectarán más en días lluviosos y secos. Por otra parte, altera el clima, ya que se crea una barrera que no deja escapar con facilidad el aire caliente, lo cual eleva la temperatura y crea un desequilibrio en el medio ambiente. Entonces, ¿cómo podemos eliminar y prevenir el smog? De forma natural, el viento y la lluvia pueden hacer que el smog desaparezca, ya que hacen que el aire se mueva y que los materiales pesados caigan al suelo. Por eso mismo, el smog es más dominante en lugares donde no llueve y existe poco viento. Lamentablemente, nosotros no podemos eliminar el smog con la tecnología actual, pero algo que podemos hacer es prevenirlo, o más bien reducir la emisión de contaminantes que producen el smog, ya sea usando menos automóviles, invirtiendo en energías renovables, regulando nuestras empresas, plantando árboles, haciendo más uso del transporte público o de otros métodos de transporte y moderando nuestros usos de electricidad. En otras palabras, siendo más autosustentables. Quiero agradecerle a mis Patreons como Atahualpa Bravo, Héctor Pulido, Jesús Adán, Maximiliano Camilo, Zenka007 y Yago Galleta por ayudarme a brindarles un contenido con menos smog. Ya sabes que si quieres apoyarme, solo tienen que ir a Patreon Mind Machine TV. Muchas gracias y hasta la próxima.